Música Hola amigos, un inmenso placer poder conversar con ustedes una vez más y por supuesto como siempre ratificar nuestro compromiso de acompañarles en esos momentos de armonía, de amor, de buena vibra, de salud, de emociones sanas sobre todo en el contexto del hogar donde se fabrica la Venezuela del futuro, la Venezuela que merecemos pero también decirles que estamos allí con las manos abiertas, con los brazos extendidos para esos momentos de angustia, de pesar, sí, de su sobra como cuando siente usted que las cuatro paredes se les viene encima porque a fin de cuentas el que dice ser buen amigo tiene que mostrarlo tanto en las buenas como en las malas Soy Gilberto Román y esto es Diálogo a través de Oasis Televisión, canal para el turismo y hoy ofreciéndole un programa especial con un invitado de dilatada trayectoria que es parte de la historia contemporánea del país militar de una extensa carrera que tiene una historia que contar también Esta tarde estaremos conversando con nuestro invitado especial El mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torre Nació en Caracas el 21 de enero del año 1964 Es un militar venezolano, mayor general del ejército con especialidad en infantería y dentro de ella las operaciones especiales, paracaidista militar con los posgrados en gerencia logística, finanzas, negociación y resolución de conflictos y también alcanzó el doctorado en ciencias administrativas y gerenciales Fue ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del gobierno bolivariano de Venezuela hasta el día 24 de octubre del año 2014 Fue sustituido por la admirante Carmen Meléndez quien fuera ministra del Poder Popular para la Defensa Buenas tardes, bienvenido General Miguel Rodríguez Torre Gracias por acompañarnos Buenas tardes Gilberto y buenas tardes a todos los que nos ven en este programa que tiene un nombre que hoy tiene mucha vigencia que es el nombre El Diálogo El Diálogo, para unos satanizados, para otros benditos El Diálogo siempre tiene que ser bendito porque es sustancia democrática siempre a quienes lo conducen o lo hacen mal o lo hacen bien es otra cosa pero El Diálogo es el camino correcto de solución de los conflictos Y hablando de conflictos, la entrada en escena del mayor general Miguel Rodríguez Torres Si lo vemos desde el punto de vista histórico, tiene que ver precisamente con el intento de golpe de Estado del año 1992, donde se tuvo una destacada participación como tal ¿Cómo evaluó usted, viendo por el retrovisor, esa acción de participar en un intento de derrocar a un gobierno constitucional como el de Carlos Andrés Pérez? Si pudiese cambiar algo, ¿lo haría? Yo creo que los procesos históricos obedecen a unas realidades que no podemos nosotros tratar de ver si lo podemos haber cambiado o no Obedeció una realidad social, política y económica del momento esa insurrección del 4 de febrero y en el tiempo fue generando transformaciones militarmente en ese momento fracasamos y posteriormente el comandante Chávez por la vía electoral alcanzó el poder esa fue la primera enseñanza La mejor vía para alcanzar el poder y transformar la realidad es por la vía electoral y democrática Yo creo que hoy todavía hay deudas importantes con todo aquello que se soñó aquel 4 de febrero con los postulados fundamentales que nos movieron a nosotros es una insurrección militar y a dejar familia y dejar carreras y dejar todo con el sueño de hacer una Venezuela mejor y bueno, hoy todavía tenemos cosas que cumplir de ese sueño Para ese día del año 92, para ese 4 de febrero usted creo que la misión encomendada era tomar la casona recinto en el que se encontraba la primera dama de la república para el momento Blanca Rodríguez de Pérez, creo que una hermana y creo que también dos nietos y allí, según reseña las partes militares del momento existió un enfrentamiento con funcionarios del SEBIN en aquel momento de la visita en los cuales fallecen dos funcionarios del SEBIN y uno de Polisucre, si no me equivoco, para el momento ¿Se le acusa a usted de haber actuado ante una superioridad de armamento? Hablan de que usted tenía más de 100 hombres a cargo de que tenía hasta AT4, me corrige los términos, no manejo la parte militar pero creo que es un lanzacohete, es algo por el estilo armamento de última generación en contra de una o dos patrullas de la DICIT, que fue una masacre lo que se llevó a cabo allí ¿Qué responde Miguel Rodríguez Torres? Mira, recordar esos momentos no es agradable recordar el momento del combate militar que allí ocurrió lo que sí te puedo aclarar es que esa diferencia de fuerzas era muy superior del lado de las fuerzas que estaban en la casona que la que yo conducía yo creo que tenía 38 hombres, de los cuales fallecieron como 7, 7 fallecieron de 38, 7 fallecieron y en la casona no había menos de 700 hombres 700 hombres En la casona había un batallón de custodia que todavía existe que es el batallón que se encarga de darle seguridad a todas las instalaciones de la casona y a la familia presidencial y en aquella época existía lo que llamaban la guardia civil y una unidad especial de la DICIT que estaba allí la sumatoria de todo eso era muy superior en número a los que 38 que yo llevaba y la posición física de ellos también era muy superior ellos estaban todos sobre las murallas de la casona y nosotros estábamos en el estacionamiento porque ese combate se dio por la razón de que cuando nosotros íbamos hacia la puerta caminando una patrulla de la DICIT llegó disparando de una vez a las tres personas que íbamos caminando hacia la puerta sin diálogo no hubo ningún contacto verbal y eso bueno, inició toda una refriega eso es duro recordarlo porque no es muy fácil haber estado ahí y sin embargo nos hace reflexionar sobre la necesidad del diálogo la necesidad de que las cosas se resuelvan sin violencia creo que tenemos ya un tiempo transitando por la vía de la violencia que ha generado mucho resentimiento en el cuerpo social venezolano y este es un momento donde debemos reflexionar sobre eso y pasar esas páginas y empezar a transitar el perdón en la reconciliación nacional para evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir en este país luego del 4 de febrero ustedes, bueno, todos los compañeros que se alzaron en armas fueron detenidos, fueron llevados al puerto de San Carlos si no me equivoco, dos años, un mes entonces sí aproximadamente, muy bien y allí seguían montando guardias ustedes dentro del... no, 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 éramos presos bueno, sí, pero entre ustedes parece que montaban guardias como presos inclusive, ¿no? sí, claro, porque ahí ocurrieron varios hechos violatorios de los derechos humanos, eso ocurría permanentemente ahí y entonces nosotros teníamos que estar algunos grupos en alerta para evitar traslados arbitrarios para evitar el maltrato a los familiares cuando nos visitaban una cantidad de cosas que ocurrían en esos tiempos que no había defensoría del pueblo y nadie iba a defender sino nuestra familia y el pueblo que iba a ir a defender a los presos entonces sí, era una situación de mucho aprendizaje inclusive esos dos años y un mes que estuvimos ahí en lo particular a mí me hizo crecer mucho en lo espiritual, en lo intelectual en la entender la capacidad que uno tiene para dialogar y entender realidades desde la visión de los demás y entonces fue una experiencia de mucho crecimiento esa experiencia de la cárcel ¿Su compañero? Algunos me decían que yo estaba loco porque yo les decía que yo en la cárcel me sentía más libre que afuera porque a partir de estar en la cárcel y preso y en un juicio yo me sentía en libertad de decir lo que yo quisiera obviamente yo era un militar activo que no tenía esa posibilidad estando en actividad militar ahora, y allí me dicen que usted comenzó a crecer más todavía en el conocimiento de la historia en la reflexión política del país comenzó a meterse en política, ¿no? de alguna manera, más estrictamente pero también ocupó el tiempo en otras cosas porque resulta que cuando usted sale detenido al parecer, alguien le hizo el favor de editarle un libro porque resulta que a Miguel Rodríguez Torres le encanta la cocina o por lo menos coleccionó una gran cantidad de recetas de cocina ¿es eso cierto? Sí, sí tú sabes que el tiempo en la cárcel se hace largo, ¿no? quizás la actividad encerra un cuartico ahí entonces uno tenía una maquinita de hacer ejercicio una cocina que pedimos que nos llevara y yo soy aficionado a la cocina me gusta mucho la cocina y entre las actividades que hacía era eso en los días de visita la familia nos llevaba algunos implementos de cocina y yo me encargaba de aplicar la receta que había escrito esa semana uno lo que se la comía siempre era el Diosdado bueno, creo que el Diosdado fue el que le mandó empastar el libro y se lo exigió él fue el que empastó el libro él empastó el libro y se lo exigió a muchas personas inclusive me lo dio a mí ¿cuál es su receta más preferida? la pasta el lomo de cerdo la carne todo eso me gusta ¿es buena boca? como se dice en criollo sí, sí, sí como no lo que salga me gusta comer bien por eso me gusta cocinar a ver general fíjese usted usted sale de allí salen indultados por el presidente Rafael Caldera y se luego se van a gobierno cuando vean el presidente Chávez obviamente y usted una de las principales misiones que tiene fue algo que de alguna manera sigue teniendo incidencia en el país de hoy que tiene que ver con la composición con la estructuración de los círculos bolivarianos ¿dónde se le salió la rueda a la carreta? ¿o esto en lo que derivó en el proyecto de origen? ¿pero qué dices tú de los círculos? sí mira, los círculos fueron una de las tantas expresiones de organización popular que se han practicado durante todo el proceso los círculos creo que fueron la mejor expresión de organización que pudo tener este proceso porque su capacidad de movilización era muy alta estos círculos fueron satanizados en esos tiempos acuérdense que tenemos un ataque mediático permanente permanente e incesante y fueron satanizados al extremo de que llegaron a pensar que todos los círculos estaban armados y así se lo vendieron al país que los círculos eran organizaciones armadas yo siempre le digo a la gente mire, si los círculos hubiesen sido organizaciones armadas si cada círculo hubiese estado armado imagínense dos millones de personas que estaban registradas en la base de datos de los círculos bolivarianos armados como hubiese ocurrido el 11 de abril hubiese sido muy diferente la violencia hubiese alcanzado unos niveles inauditos con dos millones de personas en armas eso fue toda una fantasía que se creó mediática para acabar con esa forma de organización que había demostrado una gran capacidad de movilización y de convocatoria ahora bien al parecer una mutación de esa estructuración de esa forma de organización social inicial de los círculos bolivarianos hacia los denominados colectivos a los que también se les acusa de estar armados y no solo eso se les acusa que ellos pusieron a escoger al gobierno entre ellos y una marcha y la cabeza del mayor general Miguel Rodríguez Torres cierto o falso me responde al regreso de publicidad ya regresamos Música 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 y continuamos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión canal para el turismo con nuestro distinguido invitado especial la tarde de hoy el mayor general Miguel Rodríguez Torres ex ministro de relaciones interiores justicia y paz por cierto que el término paz creo que no existía fue usted precisamente quien lo propuso si la gestión muestra en el ministerio fue que se le agregó ese término al ministerio me preguntaba en el espacio anterior sobre el tema de los colectivos si y le hacía si me permite para hacer una referencia más amplia tomando en cuenta la situación de coyuntural del momento donde si bien algunos dicen dicen que los colectivos han sido satanizados dicen que generalizar siempre es odioso pero pero que en todo caso existen manifestaciones de grupos que además se ufanan de tener poder y de administrar poder de algunos de ellos mediante las armas pero si usted me lo permite general para ubicarnos más en contexto lo invito a ver un reportaje que hizo Univision para el momento adelante director un procedimiento policial en el centro de Caracas a la sede del colectivo armado escudo de la revolución una milicia del gobierno fue el detonante durante el operativo 12 subdirigentes habrían sido muertos por disparos y 5 más resultaron heridos durante un procedimiento policial en que aparentemente se buscaba a los asesinos del diputado oficialista Rosbercer como José Miguel Oderman fue identificado uno de los dirigentes principales del colectivo allanado y que resultó abatido por disparos de la policía minutos antes de su muerte a tiros reclamaba al gobierno la persecución a la que estaban siendo sometidos los colectivos y responsabilizaba al gobierno si algo le llegaba a pasar subano ministro interior de justicia le pasa o sea cualquier cosa lo asumo y le digo la responsabilidad a usted porque usted está haciendo estos escenarios ya basta que nos sacrifique más camaradas combatientes ya basta camarada tras su muerte la respuesta del colectivo armado fue secuestrar a dos funcionarios policiales que pasaban por el lugar quienes fueron bajados a golpes del vehículo la reacción de las autoridades fue inmediata a la zona se enviaron decenas de funcionarios armados que rodearon la sede del colectivo la policía informó que granadas y explosivos estaban en manos de sus integrantes y despejaron la zona también se escucharon disparos desde edificios cercanos tras horas de tensión la policía logró rescatar a los funcionarios que estaban secuestrados y hubo 20 detenciones las sedes de la policía en Caracas fueron reforzadas ante la amenaza de ataques de otros grupos colectivos armados y eso mayor general Miguel Rodríguez nos pone en contexto del momento de las dos visiones lo que reclamaban los colectivos en este caso el 5 de marzo y el porqué el tema del secuestro de los funcionarios del CICPC pero hay otros analistas políticos porque en su caso han analizado el tema de Miguel Rodríguez Torres y otros tienen algunas argumentaciones aparte de la presión de los colectivos si usted me permite se las leo algunos por el tema de la responsabilidad de los 5 fallecidos en el enfrentamiento del colectivo este 5 de marzo otros dicen que por la presión de los colectivos enfrentamiento entre radicales de izquierda y grupos militares del chavismo el asesinato del diputado Robert Serra sencillamente bueno que se le acabó el tiempo y la simpatía dentro del gobierno otros dicen que por haber dejado en evidencia la vulnerabilidad del gobierno en materia de seguridad la participación de sus escoltas en los homicidios del 12 de febrero y defender al CICPC desafiando al presidente por supuesto a la sazón de este enfrentamiento con estos colectivos nada fácil la misión de ser ministro de relaciones interiores es una misión compleja una misión compleja pero un desafío interesante en el caso vamos a primero aclararte el tema de los colectivos hace rato en otro programa también tenía yo que hacer las mismas explicaciones los colectivos son mucho más antiguos o la gran mayoría de los colectivos son mucho más antiguos que inclusive los círculos bolivarianos hay colectivos que vienen de tiempos de perejimene luchando por la democracia luchando contra la tiranía contra la dictadura son colectivos muy antiguos con mucha tradición el colectivo que es en esencia es una forma de organización una expresión de organización popular entonces hay colectivos que se dedican a la cultura colectivos que se dedican al deporte a distintas actividades en las comunidades y en los barrios que pasó en el último tiempo y fue detectado en el ministerio cuando yo era ministro y supongo que ahorita se sigue trabajando que muchas organizaciones delincuenciales para tratar de sobrevivir en la sociedad empezaron a hacer algunas acciones en el día bajo la cobertura de un nombre colectivo de colectivos nuevos que no existen en la historia y en las noches se convertían en bandas de delincuentes entonces se dedicaban al robo de carro al hurto al secuestro y trajo como consecuencia efectos como esos que vimos en ese video yo creo que a la final lo que debe llevar a la reflexión es que toda persona que se organice debe ser en paz sin armas y para trabajar por su comunidad y no utilizando las armas para amedrentar a nadie aquí las armas deben estar el poder de la fuerza armada y los cuerpos de seguridad ciudadana además nadie y por eso nosotros promovimos desde el ministerio el plan desarme que implicaba no solamente desarmar a esas organizaciones sino desarmar a la sociedad venezolana donde hay demasiadas armas y muchas son robadas por la delincuencia y utilizadas contra el ciudadano decente y el ciudadano honesto en fin eso es mi concepto del tema de los colectivos ¿cuál fue el hecho por el cual el presidente decidió a mí sacarme del cargo? lo desconozco porque no me lo dijo nunca yo no conversé con el presidente sobre el tema yo lo vi por televisión como lo vieron todos los venezolanos imitando a la diolaire le diría ¿ABC o todas las anteriores? no, no sería especular de mi parte a ver ¿sabe usted del gobierno en octubre del año 2014 si mal no no recuerdo general y de allí en adelante por un tiempo desaparece el radar Miguel Rodríguez Torres el presidente cuando lo saca a usted indica que irá a un nuevo destino en ese momento no se dice que va a quedar fuera sino que va a cumplir otras funciones especiales nunca le llamaron para nuevas posiciones de gobierno sí alguien del gobierno me llamó para ofertarme la posibilidad de ser ministro de minas de minas y como yo no comparto el tema del arco minero yo creo que eso es un tema que debe revisarse a fondo y por los efectos de ese de ese proyecto creo que debe ser consultado al pueblo yo preferí no no asumirlo aparte de que siento que el gobierno tiene dificultades para escuchar la crítica es muy irritable a la crítica y hay muchas cosas que corregir y hay lentitud o simplemente no se toman las medidas y yo preferiría entonces asumir una posición crítica y ser una voz crítica desde la calle y no seguir en posiciones de gobierno quiero abordar con usted temas de economía temas de de la actualidad política del país pero no puedo soslayar que usted cuando estuvo al frente de del SEBIN además que estuvo a cargo de la reestructuración de este cuerpo de seguridad en el país se comenzó a desmontar según informaciones suyas planes conspirativos contra el presidente Maduro pero anteriormente usted alertó también planes conspirativos contra el presidente Chávez algunos el público pidió explicaciones pruebas fehacientes porque se convirtió en noticias que al parecer no tenían culpables sino eran meras explicaciones distractorias del acontecer nacional general hasta donde realmente estuvo comprometida la seguridad del presidente Chávez la seguridad del presidente Maduro hasta donde la derecha colombiana la derecha venezolana hasta donde el imperialismo hasta donde los tentáculos del poder capitalista realmente articularon mecanismos para intentar hacer daño físicamente al expresidente Chávez al presidente Maduro tratar de tratar de negar o esconder de la historia todas las conspiraciones ocurridas desde el año 98 quizás tratar de topar el sol con un dedo el día de las elecciones del 98 cuando el comandante Chávez ganó el general Rojas Pérez que era el yerno de Caldera fue a las guarniciones a las unidades militares de Caracas Maracay y Valencia ordenándole desconocer el triunfo del comandante Chávez y comenzó la conspiración contra Chávez y eso está evidenciado en video eso lo tiene la fuerza armada registrada las noticias eso está ahí no hay que buscar mayores demostraciones eso está claro ahí después de eso bueno vivimos el paro petrolero aquí se debe haber sentido mucha fuerza el paro petrolero llevaron a PDVSA que es una de las más importantes empresas petroleras del mundo casi hacer un barril de producción de petróleo y sometieron al pueblo sin duda alguna una tortura eso fue una conspiración después tú debes haber visto en la plaza Altamira un montón de generales en una tarima todos los días cosa que no se ve en ninguna otra parte del mundo haciendo mitines políticos todos los días y conspirando permanentemente en esa en esa plaza desde ahí se colocaron le colocaron una bomba a la embajada de España una bomba a la embajada de Colombia después esas personas fueron apresadas y fueron ante la justicia conspiraciones ha habido muchísimas el caso de los paramilitares de la finca de Actari 150 colombianos registrados se le entregaron al gobierno colombiano posteriormente después de haberse enjuiciado en Venezuela mucha gente incluso se mofó hablando de los paracachitos que era gente que trajeron que el mismo gobierno venezolano montó acuérdate que en ese momento todos los medios estaban contra el gobierno y bueno aquí habían actores mediáticos que trataban de ridiculizar cada cosa pero eso es fácil de buscar en los expedientes 150 colombianos de los cuales uno lo mataron ellos mismos ahí dos murieron en el campamento y le hicieron lo que llaman la corbata colombiana y lo enterraron ahí eso está en las evidencias todos los planes tengo tentación pero no le voy a preguntar que es la corbata colombiana tengo la tentación de hacerlo pero no después te explicaré fuera de cámara pero eso fue un salvajismo lo que hicieron ahí entonces imagínate tú 150 hombres uniformados de ejército atacando puestos de la guardia en Caracas el nivel de violencia que iba a generar eso en la ciudad capital cosas como eso ocurrieron permanentemente durante el gobierno del comandante Chávez y te me devuelvo a la reflexión que te decía hace rato que nos enseña todas estas experiencias que todas las soluciones a nuestras crisis y a los problemas de los venezolanos primero tenemos que resolverlo los venezolanos y segundo siempre en el marco de la democracia en el marco de la participación democrática ahí es donde hay que buscar la salida y la solución de las cosas en este país porque todo lo que se ha hecho por la vía de la violencia lo que ha generado es más frustración más violencia gente herida resentimiento social y eso que de alguna manera tenemos que pasar esa página en su perfil podemos notar que usted tiene estudios gerenciales de cuarto y quinto nivel de gerencia y de administración la la calidad la eficiencia de la gestión gubernamental luce como una mercancía escasa es muy criticada el accionar del gobierno por la mala calidad en los resultados que brinda el socialismo es reflejo de fracaso en políticas gubernamentales ya que se ha denominado que es un régimen de socialismo del siglo XXI para usted mi apreciado mayor general cree que luego de haber ingresado al país más de un billón de dólares puede existir justificación de la situación político económica y social que atraviesan nuestros compatriotas venezolanos su respuesta al regreso de publicidad ya regresamos de publicidad la 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 Continuamos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión, canal para el turismo Nuestro invitado especial, la tarde de hoy, el mayor general Miguel Rodríguez Torres Ex ministro del Poder Popular, del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Una reflexión tipo pregunta en el segmento anterior tiene que ver con cómo un gerente como usted Pudiese explicarnos la denominada revolución Con recursos enormes, nunca vistos, más de un billón de dólares ingresados al país Para escasos, bueno, no éramos 30 millones de habitantes Cómo justificar que hayamos checar una degradación tal Y enfrentemos ingentes problemas económicos De subsistencia, de supervivencia del vecino Y no exagero, ni si es catológico Cuando digo literalmente, hurgando en la basura Donde algunos expertos indican que puede estar cerca del 18% de la población en esa situación Y dentro de eso, la participación del estamento militar en la administración de las finanzas de la nación ¿Dónde quedó la eficiencia, la calidad, el control, la supervisión? Voy a responderte primero al tema que me tocaste antes del corte Que es el tema del socialismo La gerencia, el socialismo, los problemas Venezuela, aquí no hay socialismo, no ha habido socialismo nunca Pero cómo que no, general, si todos los días me dicen socialismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI ¿Cómo que no hay socialismo? El socialismo tiene dos condiciones fundamentales ¿Cuáles son? Un país industrializado y un país profundamente educado Y en ambas realidades, en ambos objetivos todavía estamos bastante crudos No podemos hablar de que aquí existe un socialismo Aquí es lo que hay un capitalismo de estado brutal ¿Es usted socialista? Yo soy un hombre, yo soy un hombre renovador Yo soy un hombre formado en la Fuerza Armada con el pensamiento bolivariano Y fui, discutí mucho con el comandante Chávez Y con quienes originariamente empezamos a desarrollar este proceso Sobre el árbol de las tres raíces Que era el fundamento ideológico que nos movió a nosotros Yo soy un hombre nacionalista formado en la Fuerza Armada Yo creo que el socialismo sin duda alguna tiene unas características y condiciones Que debe cumplir una nación para que lo pueda alcanzar Y nosotros estamos muy lejos de eso Yo creo que cada día inclusive hacemos cosas para estar cada día más lejos de eso Yo creo que la economía se ha manejado de manera equívoca Hay una cantidad de decisiones que han debido tomarse para evitar caer en estas cosas Que no se han tomado, por ejemplo con la corrección del tema de cambiario O sea que sigue habiendo un dólar que tiene tres valores El control cambiario no corrigió lo que en espíritu perseguía Que era resguardar las reservas internacionales En una ocasión lo hizo Cuando él nace lo hizo Había una fuga de capitales inmensa Cuando se aplica el control cambiario Y eso logró evitar que eso ocurriera Pero eso cumplió su rol Y ya en este momento no debería existir Ese control hay que desmontarlo Lo decía Maripil en estos días en un escrito que hizo De que eso lo que hace es alimentar a los vagabundos Que utilizan el huevo cambiario Es un gran negocio Es un gran negocio Porque si tú tienes Yo siempre le saco la cuenta a la gente Si tú tienes 50 millones Y compras dólares de 10 bolívares Te dan 5 millones de dólares Si eso va y lo vendes al otro día 3 mil bolívares Te ganas 15 mil millones de bolívares De un día para otro Te haces mil millonarios de manera rápida Y eso sin duda alguna es una tentación muy grande Para esos cazadores de renta Que andan permanentemente buscando ese tipo de negocios Sobre la gerencia Mira Entre el conocimiento teórico Y la discusión teórica El debate teórico La búsqueda de la verdad La filosofía La política Y la realidad Hay eslabones Que la unen Uno de esos eslabones es la gerencia Que es capaz de transformar Ese pensamiento y ese conocimiento En acción exitosa y eficiente Para transformar la realidad Ahí hemos cometido fallas en muchos sectores Y creo que debemos corregir en la economía Venezuela tiene que corregir el rumbo de la economía Aquí hay que generar confianza Hay que corregir la manera como se cubre el déficit fiscal Reducir el déficit fiscal sin emitir más dinero inorgánico Corregir el tema cambiario Hay que activar el aparato productivo Hay que facilitar las condiciones a los exportadores Porque cada día queremos que se exporte Que se exporte Pero hay 500 mil trabas para que una persona exporte cualquier cosa Y son cosas que se pueden resolver rápido Con un poquito de voluntad política Delastrándonos un poquito de los amarres ideológicos Y ejemplos hay de eso China es un ejemplo China tiene una economía de mercado muy desarrollada Pero tiene un modelo socialista como sociedad En lo político En lo social Y como comunista Inclusive en la república comunista Pero entró en la Comisión Mundial de Comercio Claro Y tiene tratado libre de comercio Y practica el capitalismo salvaje Bueno, posee la deuda de los Estados Unidos Entonces comprender en el mundo que estamos No pretender ser nosotros una isla separada Nosotros tenemos problemas financieros Porque estamos aislados del mundo financiero Aquí cualquier persona que tenga 500 dólares en una de sus carteras No haya que hacer porque no hay donde depositar esa plata Es más, es un delito cambiado Nada más cargarlos encima Entonces tenemos que conectarnos al mundo financiero Porque eso es lo que hay Ese es el mundo que tenemos Lo que hay es que aprender a surfear sobre esa ola Con una concepción social que nos ayude A combatir la pobreza Que es una línea transversal de cualquier gobierno Que se respete en este país Había una máxima gerencial que dice Iguales actores, iguales políticas Iguales resultados ¿Qué cambiamos? ¿Las políticas o los actores generales? Yo creo que aquí a medida Tanto actores como políticas Para obtener otros resultados ¿Sabes que hoy está cumpliendo años Durante la entrevista En este día de la entrevista está cumpliendo años Einstein de haber nacido ¡Ah caramba! Y él decía Que si tú haces todos los días lo mismo Tu resultado será siempre El mismo Indudable Hay que cambiar políticas En la economía hay que cambiar muchas políticas Por ejemplo el productor del campo Día del pescador artesanal El productor del campo Que debería hacer lo que tienen el poder No los club El poder hay que hacerle al productor del campo Al pescador Al agroindustrial Que son los que generan los alimentos Para los venezolanos Un productor del campo hoy Está sometido a unas presiones muy duras En la diferencia entre costos y precios Que hacen poco atractiva El irse al campo a trabajar Eso hay que corregirlo Y eso no es una cosa Entonces cómo tú compensas esa diferencia Entre costos y precios En esta economía que tenemos Con todos estos desequilibrios Si hacemos un examen A nuestros gobernadores A quienes manejan también Fundamentalmente la política económica del país Estarían raspados Anzoate Que produce solo el 17% De lo que demanda su población Sus habitantes Siendo Anzoate como una Venezuela chiquita El gran Orinoco por el sur El gran Caribe por el norte Tierra y climas de todo tipo Vocación y tradición Agrícola y pecuaria Donde tenemos turismo Donde tenemos una capacidad Agroindustrial Y cómo se justifica que estemos Con cementerios industriales Con desempleo Con pobreza Anzoate es un estado Que tiene todas las condiciones Para ser uno de los estados Más desarrollados del país Y hay que ver cómo están los barrios Aquí en Barcelona Puerto la Cruz Las condiciones en que se encuentran Lo que tú dices Tenemos la posibilidad de hacer Un emporio pesquero Tenemos petróleo En la faja petrolífera del Orinoco Tenemos zonas Para la producción agropecuaria Podemos integrar un triángulo turístico Espectacular Entre Anzoate y Sucre Nueva Esparta Entonces haríamos Un emporio petrolero Un emporio turístico Pero si está con ferry por favor No, no Hay que hacer muchos cambios Hay que hacer muchos cambios Y hay que generar confianza Y renovar la confianza En el sector empresarial En la inmersión extranjera Hay muchas cosas que hay que hacer Si bien es cierto Que el hábito no hace al monje General Dentro de esa amplia pregunta Que formulé Tal vez por su amplitud No detalló una de las Interrogantes Que tiene que ver Con la participación De integrantes De la Fuerza Armada Nacional En la administración De recursos Desde el Plan Bolívar 2000 En adelante Desde la administración Y las acusaciones De corrupción Que hay desde las fronteras Hasta los procesos De importación Y de exportación Desde el tema Impositivo Bueno Son tantas cosas Son tantas cosas Y ello además Macerado Con el tema Del narcotráfico Estamos en presencia De un narcoestado Como lo acusan Desde otras naciones Se hace de la vista gorda Ante estas irregularidades La Fuerza Armada Ya lo sabe mi general Al regreso De publicidad Ya venimos La Fuerza Armada Y continuamos Con mucho más de diálogo Ya en este segmento Final En este programa especial Con nuestro distinguido Invitado El mayor general Miguel Rodríguez Torres Ex ministro Del Ministerio De Relaciones Interiores Justicia y Paz Hasta el año 2014 El mes de octubre De ese año Una pregunta En el segmento anterior Que se lo pregunta La ciudadanía Es el tema De las acusaciones De narcotráfico Y de funcionarios Venezolanos De alto nivel Incluso La actual vicepresidente De la república Pero además de esto La participación Del estamento militar De muchos De sus representantes De alto rango En hechos De corrupción En hechos De narcotráfico ¿Cuánto y de verdad? ¿Cuánto y de mentira? Estamos en presencia Real de un narcoestado Me tocarte tres temas Si contamos uno Que faltó De la parte anterior Que es el tema De los alimentos La corrupción En los alimentos El tema De los militares Y el tema De la lista Esta de los señalados Por hechos De narcotráfico Vamos a hablar Primero del tema De los alimentos Yo creo que Lo primero Que debemos cambiar Nosotros dentro Del modelo económico Rápidamente Es la forma De adquirir alimentos En el exterior De importar los alimentos Cuando tú haces eso En una oficina cerrada Eso se presta para cobrar coima Para cobrar Sobreprecios Etcétera Yo creo que Tenemos que ir A que los alimentos Se lleven a una bolsa Libre y abierta Donde se ponga Un precio base Y la gente vaya Y oferte El precio De los alimentos Que pueda traer Y el Estado compra En presencia De todo el que quiera Presenciar eso Los alimentos Y estoy seguro Que todos los precios Todito van a bajar Más del 30% Así comenzaron Las cámaras de comercio Su origen Segundo Muchos militares Han sido señalados De corrupción Algunos han ido presos Yo he conocido De varios generales Que estuvieron presos Y oficiales superiores Y otros han sido señalados De corrupción Que todavía andan Por ahí en posiciones De gobierno Eso no implica Que la Fuerza Armada Como tal Sea una institución Que esté corrompida En su esencia Porque mientras Ese grupito Está en eso Miles de militares Están en la frontera Están en sus cuarteles Están cumpliendo Con su deber Constitucional Entonces Meter a todos En un mismo saco Es un error Del análisis Como todas las generalizaciones Y con el tema De las personas Que han sido señaladas En la lista Del Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Y han sido señaladas Por narcotráfico Terrorismo Creo que Es conveniente Señalar la actitud Que asumió el general Hugo Carvajal Barrio Que fue director De la DIN Actual diputado Actual diputado En una entrevista Que él es de aquí De Monagas De Monagas En una entrevista Le decía Elanel Sur Mocaranda Que él estaba dispuesto A ir a los Estados Unidos Y le garantizaban Su derecho A enfrentar cualquier acusación Porque no tenían forma De mostrarle absolutamente nada Porque era inocente Yo creo que cualquier funcionario Que sea nombrado En una lista como esa Esa es la actitud Si tú no tienes Nada que ocultar Ni tienes Nada que temer Ponerse a la orden De quien quiera Siempre que te garantice Tus derechos constitucionales Y tus libertades A defenderte Esa es la actitud correcta Si de verdad Cualquier funcionario Siente que no tiene culpabilidad Yo creo que es un tema Moral de cada uno De los que han sido señalados En ese tipo de De delitos presuntos En este ajedrez político Se dice entonces No, que fulano Es ficha de no sé quién ¿De quién es ficha Miguel Rodríguez Torres? Mira, yo A mí ese término Ser ficha de nadie Nunca me ha gustado Yo soy un hombre Libre pensador Y me gusta La libertad Soy amante de la libertad Soy un hombre disciplinado Cuando sumo una disciplina Sumo Un compromiso Un compromiso Lo mantengo Hasta lo último Y Por eso no me siento Ficha absolutamente de nadie Ahorita mi compromiso Es con la gente Y por eso yo ando En los barrios En los gremios Con los sindicatos Hablando con empresarios Hablando con todos los sectores Del país De izquierda De derecha Buscando crear Un gran movimiento social De mucha amplitud Donde quepamos todos Y empecemos a entender Que tenemos que dar varios pasos Para solventar Esta crisis Y uno de esos pasos No necesariamente Tiene que venir del gobierno Que es el tema De la reconciliación nacional Ese es uno de los temas El tema espiritual Y moral de la sociedad Entonces Yo creo que Si soy ficha de algo Ahorita es de un gran movimiento Que están haciendo en Venezuela Con fines de aglutinar A todas las buenas voluntades Que quieran sacar Este país de la crisis ¿Se declara chavista? Si, yo siempre he sido chavista Yo creo que La actitud de Chávez Y esa opción por los pobres Que siempre tuvo Chávez Fue lo que más me acercó A trabajar con él ¿El legado de Chávez? Está en la constitución El legado de Chávez Está en la constitución Aquí no hay más nada Que inventar Por eso cuando Tratan de darle Interpretaciones amañadas A la constitución O ajustadas a los intereses De alguien Están violando El legado de Chávez El legado de Chávez No puede ser un hombre El legado de Chávez No puede ser un hombre El legado de Chávez Está en esa constitución Que fue el gran sueño A través de una constituyente Que se discutió mucho Cuando estábamos presos Por cierto Alcanzar ese objetivo Hablando de la constitución ¿Reelección indefinida Del presidente Y otros cargos? Ese creo que es Una de las transformaciones Políticas que tenemos que hacer Eso creo que hay que eliminarlo Y hablando de presidencia Si tuviésemos Comisos presidenciales ¿Le alimenta el espíritu Participar en una contienda presidencial? Bueno, ahorita Eso no está en discusión Nosotros En el movimiento Lo que hacemos es Acercarnos a la A los distintos factores Fuerzas vivas de la sociedad Para entrar en un diálogo Permanente Como fuerza social O movimiento social Más que como una fuerza política O como un partido Ahorita inclusive Nos hemos sumado A esas voces Que están rechazando Ese proceso de legitimación De partidos Porque están dejando fuera De juego Una gran cantidad De partidos pequeños Que tienen tanto derecho Como los grandes partidos De vivir De organizarse Y de participar Y en una constitución Como esta Y en una democracia Que dice ser participativa Y protagónica Cerrar los causos De participación Sin duda alguna Es un error Y es un atentado Contra esa constitución Entonces Nosotros estamos inscritos En esas luchas En este momento ¿Hace vida política En algún partido En este momento? Yo sigo siendo miembro Del PSUV Sigue siendo miembro Del PSUV No lo han pasado A tribunal disciplinario Hasta nuevo aviso A ver Bueno Creo que un marido socialista Tendría su cupo También ¿no? Ya Sí, sí, sí Bueno María socialista Es uno de esos fenómenos Que no le permitieron Participar en las elecciones Y buscan cualquier artimaña Y cualquier cosa Para descalificar a cualquiera La ética política De este país Se tiene que transformar Los políticos de hoy Representados en la MUT Y el PSUV Los cogollos Las cúpulas Se hacen ver como enemigos Que se quieren matar Uno a otro Y tienen que desaparecerse Uno al otro Eso tiene que cambiar La mutua exclusión No, eso es en la guerra En la política Hay un adversario Al que tú tienes que derrotar En unas elecciones Y derrotarlo con argumento No con descalificación Aquí ahorita Si tú escuchas Los debates son Puras descalificaciones Ofensas de lado y lado Yo creo que tenemos que ir A una política Donde el que asuma Esos cargos políticos Entienda que él está pagado Por la gente Para atender Las necesidades reales De la gente Y no para vivir Una permanente lucha Por el poder ¿No? Cuando llega Chávez A la presidencia La gente dice Bueno, tal vez no sirva Parada Pero de seguro El tema de la seguridad Eso Bueno, eso sí le va a poner Coto a la delincuencia Al malandraje Etcétera Y también En el imaginario popular Se dice Que el gran fracaso De la revolución bolivariana Y chavista Ha sido el tema De la seguridad Si habla ya Es de inseguridad Y usted fue un actor Fundamental A toda vida Venezuela Y otros planes Creo que suman 21 Según algunos Analistas Que ha implementado El gobierno Tanto el presidente Chávez Como el presidente Maduro Y tenemos Saldos Horribles Algunas ONG Señalan más de 28 mil Asesinatos Violentos Muertes violentas Durante el año 2016 ¿Es Miguel Rodríguez Torres Responsable del fracaso De la seguridad En Venezuela? ¿Puede salir Con la frente en alto A decirle a los venezolanos Que no es copartícipe El desastre del país? Mira, yo Mi conciencia está muy tranquila Yo tengo una gestión pública Que es escrutable Y es revisable Porque afortunadamente Los medios de hoy Permiten que tú puedas Escuchar lo que yo dije Hace año y medio atrás O lo que hice hace dos años O lo que hice cuando era ministro Todo eso está en la nube Que llaman Esa información está ahí En ese año y medio Que yo actué como ministro Si tú revisas mi actuación Me dediqué exclusivamente A dialogar con todos Los sectores del país O sea, yo cuando hablo De diálogo Hoy No lo es porque Estoy en la calle En una posición distinta O crítica Eso lo hice Y lo practiqué Cuando fui ministro Y empezamos a aplicar El plan Patria Segura Que fue revisado Con todos los alcaldes Y gobernadores De oposición Y de chavismo Con todo el mundo Con las iglesias Con las universidades Se discutió Con todo el mundo Y ese plan empezó a aplicarse Y empezó a dar resultados En la reducción de los delitos Reducción del homicidio Hubo ciudades Nos legramos llegar El secuestro a cero Aplicando que El patrullaje inteligente La aplicación de patrullaje En los teléfonos inteligentes En los cuadrantes De paz Empezamos a aplicar El tema De desarrollar La videovigilancia Con una tecnología Muy avanzada Traída desde China Ofrecieron 30 mil cámaras No se colocaron General Se empezaron a colocar Durante mi gestión No sé cómo estar ahorita Porque no tengo Cómo contabilizar Eso ni cómo medirlo Empezamos a desarrollar La casa de paz El plan desarme Fue un plan Que empezamos a aplicar Con mucha fuerza En todas las ciudades Principalmente A los dos días De comenzar Lo matan a Robert Serra Teníamos ya varios Un tiempo atrás Aplicándolo Entonces yo creo Creo que si se empezó A desarrollar un plan Muy integral En materia de seguridad Porque la gente Ve la cosa De la seguridad Como un problema policial Y el problema De la seguridad Es un problema social No es un problema policial Si lo vemos Como policial Bueno se supone Que lo solucionamos Sacando policía A la calle Y se sacan policía Y más policía Y más policía Y no se soluciona Porque ese es un problema Que está en la sociedad Un muchachito Que anda de 14 años Con un arma Y lo ve el cura Lo ve el pastor Lo ve el consejo comunal Lo ve la maestra Lo ve la familia Lo ve los vecinos Lo ven los partidos políticos Todo el mundo sabe Que el niño está drogado Y tiene un arma Y nadie hace nada La indiferencia Mata a la sociedad ¿Dentro de esa realidad social Se justifica robar por hambre? Robar es un delito No se justifica Por ninguna circunstancia En mi concepción Aunque Uno tiene que tener Un criterio muy Muy de justicia social Cuando tú vas a aplicar Alguna medida Contra una persona No es lo mismo Una persona Que tú Hagan robándose un melón O una canilla Y quieras meterle Cinco años de cárcel Y de repente Dejas libre A uno que se robó Mil millones de dólares En el sur Creo que le pasó A un padre A un hijo Que se robaron Unas aullamas Porque no tenían que comer Bueno Y les dieron duro Les dieron con todo Mayor general Ante Una Venezuela Pendiente De la subsistencia Diaria Buscando el bocado El salado Como decía Mi bisabuelita ¿Qué mensaje En positivo Se le puede dar? ¿Hay salida? ¿La salida Realmente es Constitucional? ¿Es un tema De evolución social Y hay que esperar Y entonces Aguantar Hasta el cansancio? No Venezuela tiene salida Sin duda alguna Venezuela tiene una sociedad Activa Venezuela tiene posibilidades Económicas De salida Tiene potencial económico De resolver su crisis Necesitamos Si conformar Movimientos sociales Que movilicen Y aglutinen Voluntades Para alcanzar La presión social Necesaria Para que se tomen Las decisiones Correctas En los estamentos Políticos Pero todas las salidas Que se diseñan Y se piensen Tienen que ser Dentro de la constitución Tienen que ser Dentro de la democracia Todos los que han inventado Caminos verdes Salidas rápidas La salida Todo este tipo de cosas Han terminado En generar violencia Y más frustración La salida Tiene que ser electoral Y en los tiempos Que están establecidos En la constitución El que esté viendo El programa Y desee contactarlo Quiere ir a conversar Con usted ¿Cómo haría? ¿A través de quién? ¿A través de cuáles Redes sociales? ¿Teléfonos? ¿Personas de contacto? Nosotros a través Del Twitter Rodríguez T4F Rodríguez T4F T4F A través de Twitter Pueden comunicarse Y nosotros le damos Respuesta con mucho gusto ¿Su mensaje de despedida General? Bueno, mira Venezuela es un país De posibilidades Venezuela es un país Que tiene Muchas potencialidades Que explotar Para salir de la crisis De seguridad De la crisis económica Y el Estado En su arte Y puede ser una punta De lanza en esto Siempre y cuando La voluntad De los venezolanos Se sume En un gran movimiento Amplio Que nos permita Avanzar en la construcción Del sueño De todos los venezolanos Que es un país De prosperidad De orden Y de seguridad Muchas gracias Mayor General Miguel Rodríguez Torres Por habernos acompañado En diálogo Usted amiga Amigo Gracias por la sintonía Que siempre nos dispensa Invitándoles A continuar disfrutando De la excelente programación Que Oasis Televisión Tiene preparada para usted Soy Gilberto Román Y gracias por preferirnos Buenas tardes